El juego Y apareció dentro de mí el rap, ¿sabes? Y a poco fue evolucionando, ¿sabes? Una cosa que empezó de un lado, después que nadie llegó para mí y me dijo, ¿no? Tengo que hacer el rap. No, es una cosa que yo mismo escondí para hacer, ¿sabes? Y simplemente fue muy dentro de mí, es una cosa que hoy hace parte de mi vida, hace parte de mi caminada, ¿sabes? Es así que surgió, a un poco, es una cosa que nadie me presentó, es una cosa que llegó naturalmente, ¿sabes? Para llevar una vida a la verdad, ¿sabes? A veces muchos piensan que el rap va a llevar una vida criminosa, ¿sabes? Una vida de... De estar haciendo las cosas, la correría, ¿sabes? Pero muchos no entienden el rap como una forma de... De conducta, ¿sabes? De mantener el carácter, de seguir una vida a la verdad, ¿sabes? Si, si, si... El rap viene al montón de mucho patifaria, ¿sabes? Y muchas cosas... Muchas personas que... 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 Que eso es lo cierto haciendo las cosas erradas, ¿sabes? Y... Tu eres el heredero, te quemas con un fuego muy violento, eh, cuando el fuego se hace verdadero, cuando el fuego se hace verdadero, el fuego es fiel. El incentivo viene del cara mismo, ¿sabes? Cuando el rap surgió en mi vida, cuando empecé a hacer una letra, ¿sabes? Muchos no apoyaban, ¿sabes? Muchos no apoyaban, no apoyaban. No botaba fe, ¿sabes? Si no, no iba a estar ahí en mi familia, no iba a estar ahí en correría, trampando directamente. No iba a levantar todo el día para trabajar, si no tuviera un incentivo propio, ¿sabes? Entonces el incentivo viene de mí, ¿sabes? Mis parceiros que están conmigo hoy, ¿sabes? Que me incentivan, que me mantenan ahí, vivo en el rap, ¿sabes? Y muchas veces que desistir, ¿sabes? Los caras que me incentivaron, me incentivaron, me incentivaron a cantar un rap, a hacer una letra. Me incentivo bien del cara propio. Y los parceros que están con el cara, que acreditan en el cara. No creo que solo viene a abrazar a alguien que está encima. Las ventas que escriben, a veces demoran. Pero es todo lo que la gente recoge. La gente mira un jornal, la gente vive la vida. La vida de la gente, las cosas que suceden. La gente recoge. El día a día de la gente no es perfecto. El día a día de la gente no es perfecto. Hay los momentos correctos. El día a día de la gente no es perfecto. Hay que indicar, trapar, hacer las cosas. No es el otro que va soltar y cantar y los otros que van a escuchar, ¿sabes? Es una cosa que va a permanecer, ¿sabes? No es una cosa que escriben, voy a escribir, voy a jugar, ¿vend? No, cara, el rap es así, va a permanecer, ¿sabes? Aquel cara que va a escuchar, puede ser 3, 4, 5, 10, 20 o 10 mil cabezas, disfrutando tu show, ¿sabes? No importa, el cara va a escuchar, el cara va a ver ese son y va a perceber tu carácter, ¿sabes? Va a perceber lo que tú quieres, ¿sabes? Lo que tú estás traziendo con el rap, ¿sabes? El Primo fue una junción de dos cabezas, ¿sabes? Una junción de dos cabezas, dos ideas, que se batían las ideas, ¿sabes? Y el trío fue fluido, fue creciendo, ¿sabes? Por el tiempo, porque la misma de Primo surgió en un tiempo que yo estaba parado en un rap, ¿sabes? Y el parcería, el Mike, que fue en la GOM, ¿sabes? Me incentivó, me llamó para hacer un son de nuevo, ¿sabes, hermano? Bota una pilha a más en mí, un gaspa, ¿sabes, hermano? Y... Y empezamos a hacer una brincadeira aquí, un son aquí, ¿sabes? Y el trío fue evoluido, ¿sabes? Fue fluido, de repente salió el primer son, ¿sabes? Y luego salió otro son, ¿sabes? Y empezamos a ver que el trío podía dar certo, ¿sabes? La junción de dos dos, ¿sabes? La rima de Primo es eso, es rima de Primo, nosotros somos un par, un parcero, ¿sabes? Y no quiere decir parcero y un hermano, ¿sabes, hermano? Eso es la rima de Primo, nosotros mismos, ¿sabes? Yo hago por él y hago por él y hago por mí, ¿sabes, hermano? La caminada es así, ¿sabes? La rima de Primo, Cativeiro Pro, 504, John, estamos ahí para somar, ¿sabes? Para llamar los caras, ¿sabes? Si nos gustamos o no gustamos estamos ahí, ¿sabes, hermano? Para fortalecer el movimiento, ¿sabes? Porque el rap hoy en día está muy morto en la ciudad, ¿sabes? Entonces vamos a dejar las cosas frutas, ¿sabes? Porque a veces el hombre va a la baladilla, ¿sabes? Va a gastar dinero en otras fitas, ¿sabes? Y no investe en el rap, que es de verdad, de la ciudad, para evolucionar, ¿sabes? Nos estamos ahí para eso, ¿sabes? Para llamar a rapaziada, ¿sabes? Los locos que son del rap, ¿sabes? Para invertir, para llegar y fortalecer, curtir el son de verdad, ¿sabes? Con varios grupos ahí en la ciudad, ¿sabes? Precisando de incentivos, no sólo de incentivos de dinero, sino de incentivos moral, ¿sabes? De un cara llegar y decir, ¡poder, tu son es muy malo, ¿sabes? Por ti tu CD, ¿sabes? Por do valor, ¿sabes? Y no solo dejar los chicos de fuera y los de aquí dejar de lado. El rap es 1000 grados nominal, ¿sabes? El rap es muy fuerte, ¿sabes? Y estamos ahí, DVR, Rima de Primo, Catelejo Pro, 1504, ¿es nosotros, ¿sabes? Es eso, ¿sabes? DADEDES ¡Gracias!